Esto es un sistema autómata de cultivo con conciencia ecológica. Su creador, Adrián, quiere con él plantarle cara a la obsolescencia programada... ...porque el modelo de riego inteligente que ha desarrollado... ...además de funcionar mediante energía solar... ...tiene una esperanza de vida de al menos 10 años. Para producir un dispositivo se requieren materias primas, se requiere energía... ...entonces cuanto más alarguemos los ciclos de vida de un dispositivo... ...estamos también contribuyendo a la sostenibilidad del medio ambiente... ...puesto que estamos minimizando esos recursos. Porque si la finalidad general del riego inteligente... ...es hacer más sostenible el uso del agua... ...¿por qué no extender esa conciencia verde a su propio proceso de producción? Es lo que ha hecho Adrián sustituyendo los componentes electrónicos habituales... ...por otros más duraderos. Que nos permiten maximizar la vida útil de este dispositivo. El resultado, un sistema de riego inteligente y libre de mantenimiento... ...al que el agricultor tiene acceso a través de su dispositivo móvil. Los sensores registran el nivel de humedad y temperatura de la tierra... ...para aportar al cultivo el agua que requiere en cada momento. Su ahorro es una de las principales preocupaciones de los trabajadores del campo. Pues porque es el principal factor que aumenta ahora mismo los costes del regadío. Adrián ha desarrollado el primer prototipo en contacto con el sistema de asistencia al regante... ...del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, el IFAPA... ...en cuyos invernaderos de Chipiona ha aprobado la efectividad del sistema. Damos soporte a lo que es necesidades de experimentación de estos jóvenes emprendedores... ...para trasladar nuevas iniciativas, nuevas tecnologías al sector. Un proyecto integrado en el programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico... ...que impulsan Vodafone y la Junta de Andalucía.